Música Préstame un poco de aliento pa' seguir viviéndome Dale más fuerza a mi pecho que no tiene nada, que no tiene nada Baja la luna y alumbra la niebla de mi alma Mano acordable más nunca de que aunque te amara, que aunque te amara Préstame un poco de lube cargada de lluvia, fe Madre y a mi alma de sienta que perdió su sombra un amanecer Hoy volverás a tu vida, será de tu madre una vez Yo me quedo sin el bello jardín de jardines y el multibén Y a tu consejera que muchas gracias, sé que es perfecta Pero no es nada, confió la dicha que me quería gritar Dile que la ruleta no se ha parado, que el mundo tiene y no se extraño Tomar el cielo, la prueba no se ha parado, que el mundo tiene y no se extraño ¡Vamos! Música Siempre, siempre voy quedando en el camino Siempre, siempre hay cultivo y no hay cosecha Siempre, siempre hay cultivo y no hay cosecha Y ya no importa, tú eres lindo mío Ya no importa, tú eres lindo mío Y ya no importa, tú eres lindo mío Y ya no importa, tú eres lindo mío ¡Suscríbete al canal!